La más feliz de las rutinas ¿Acaso no te gusta la imagen del mar de noche, que refleja sólo el cuerpo de la luna? ¿Acaso no te gusta la imagen de nuestros cuerpos desnudos, sobre la cama, enredados como si tuviéramos mil brazos y mil piernas? ¿Y qué de la fantasía de besar tu cintura mientras estás dormida o aquella de rozar tus pechos en el momento justo en que alcanzan su mayor gozo? ¿Acaso no sería bello que todo aquello se repitiese una y otra vez en nuestras vidas como la más feliz de las rutinas? ¿Acaso no sería hermoso que tú fueras siempre esa luna reflejada y yo siempre ese mar que miras? Gracias. Gracias.